Y te di una segunda oportunidad y me fallaste. Leche limón y aceite. ¿De qué estás hablando? No me mientas. Adelante, grita todo lo que quieras. ¿Qué es lo que hice? Te dije que mataras a Hugh Campbell y dudaste. Yo dije que fuéramos con la policía. Y desobedeciste mis órdenes porque estás con él. ¡Vate a carajo! Hugh Campbell me rompió el corazón peor que nadie en mi vida. Y parte de mí quiere ponerle la puta cara. Así que no, no estoy con él. Pero si quieres matarme. Porque no soy asesina y no voy a... ¿Quieres? No. Así que vente. Estoy... Mi vesícula. Me entiendo. No es mentira. No es mentira. No. ¡Gracias!